Tremendo escándalo se armó en la casa de los famosos. Lupillo Rivera casi agarra golpes a Alfredo Adame por defender a Gregorio, sí, así como lo escucharon. Bueno, el zafarrancho estuvo tan fuerte que hasta se especuló que llegaron ambulancias y que algo grave había pasado. Hasta Talí García andaba bien asustada, diciendo que alguien le informara que era lo que estaba ocurriendo. Ya después ella misma dijo que todo estaba bien, que no había heridos y los habitantes de la casa estaban tranquilos. Resulta que después de la expulsión de Mariana, el cuarto fuego y el cuarto agua, andan bien enojados con todos los del cuarto tierra, porque por culpa de ellos se les fue la cocinera mayor, y es que ese era el objetivo, dejarlos bien hambreados. Y el que anda que no lo calienta ni el sol es Alfredo, pues considera que el culpable de todo es el actor colombiano, a quien le dijo que es un falso, ya que Gregorio tiene toda la semana cabizbajo diciendo que ya se quería ir de la casa, y lo juró hasta por sus hijos. Pero Adame no le creyó absolutamente nada, ni media palabra y menos, porque dice que juró en vano, pues se regresó casi sonriendo tras la salida de Mariana. Y el tití, como le apodan a Gregorio, entró al cuarto fuego a hablar con las chicas, pero como las divisiones ya están muy marcadas, Alfredo y los demás hombres del cuarto agua se levantaron y este corrió a Gregorio, diciéndole doble cara que no vale nada por jurar por sus hijos, y entre el pleitazo llegó Lupillo y le gritó a Adame que él no era nadie para creerse dueño de la casa, y andar corriendo a la gente, y que se armó la trifulca y estuvo a nada de agarrar a puñetazos al actor mexicano, pero eso no pasó porque Lupe sabe que si lo hacía, automáticamente lo sacan del reality y queda descalificado, pero los dos sí quedaron con la mecha encendida, mientras que Lupillo caminaba por toda la sala, muy furioso tratando de calmarse, Alfredo se encerró con las chicas del cuarto fuego, bueno hasta la bronca al fin se despegó de la cama del susto que se dio, ya ven que dicen que cuando la expulsemos va a traer la cama pegada a las piernas, pues no sale de ella, el caso es que Alfredo Adame como dice que él es karateka, se quita de encima rápidamente, en tres patadas a Lupillo, Clovis y a Rodrigo Romé, y que de unos puñetazos los deja sentados, ay a poco, tan fuerte estuvo el encontronazo, que por horas Telemundo bloqueó la señal del 24-7 donde trató de censurar lo más que pudo, lo que tenía bien enojados a todos los que estaban viendo el programa, el caso es que los demás de la casa como que todavía no les calle el 20 de que el cuarto tierra es el favorito de la gente y siempre los van a salvar, y que su única posibilidad de llegar a la final podría ser ganando liderazgos y eso todavía estén, veremos, ay que escándalo, soy Marisol Camacho con el chismecito del espectáculo.